Hola, mi nombre es Nimari Rios, soy la pastora del Ministerio de Niños y queremos que sepan que el Ministerio de Niños está bajo construcción. Y hoy quiero compartir con ustedes la nueva visión. To have fun living for God, laughing with God, and loving on God. Y se pueden preguntar, ¿por qué comenzamos nuestra visión con que los niños se diviertan? Sabemos que los niños aprenden mucho más fácil a través de la diversión, de juegos, y queremos que nuestros niños salgan de aquí sabiendo que Jesús es su amigo. Ok familia Cidain, quiero pedir sus oraciones para cada niño, cada familia, cada voluntario y cada maestro que trabaja en este equipo. Y que en estos próximos meses podamos trabajar juntos. Este miércoles 7 de mayo a las 7 y media, aquí en el santuario, estaremos teniendo la clase de Escuchando la Voz de Dios. This Wednesday, May the 7th at 7.30, here in the main sanctuary, we'll be having the class Hearing the Voice of God. Usted no se quiere perder esta clase, ciertamente será de grande bendición para su vida. You do not want to miss out on this class. We know it's going to be a great blessing for your life. Haga planes para estar aquí y ayúdenos a pasar la voz. Este miércoles 7 de mayo, Escuchando la Voz de Dios. Queremos invitarle a que se pueda registrar para una de las clases que se llevará a cabo el 14 de mayo a las 7 y media. Las clases son Libres del Remordimiento, Esencias del Amor, una clase para padres y madres. También tendremos la clase Criando Niños Saludables, una clase de Nutrición. Esta clase se llevará a cabo el 14 y el 21 de mayo. También tendremos la clase de Hombría al Máximo, una clase para los hombres de todas las edades. Y por último, tenemos una clase solamente para mujeres, basada en el libro de la autora Krista Black, God Loves Ugly, Dios Ama Lo Feo. Si a usted le gustaría participar en una de estas 5 clases, es necesario registrarse. Se puede registrar a través de nuestra página web www.montesinai.org o puede pasar por el centro informativo hoy después del servicio. Y para recibir más información, por favor vea al Pastor José Burgos. Si usted es nuevo aquí a la iglesia y le gustaría recibir más información de cómo ser miembro, por favor venga a la Orientación para Nuevos Miembros el miércoles 21 de mayo a las 7 y media. Se puede anotar para esta orientación en el centro informativo. Guarden la fecha desde ya. Si a usted le gustaría más información acerca de cómo puede participar en el Ministerio de Alabanza y Adoración, incluyendo el Ministerio de Danza, Chopin y más, por favor planee estar en nuestra Orientación de Adoración el miércoles 28 de mayo a las 7 y media. Les estaremos dando más información próximamente. Queremos que nuestra presencia aquí en la ciudad sea una que dé un buen testimonio del amor y servicio a nuestra comunidad. Por lo tanto, hemos adoptado dos millas aquí en nuestra comunidad. Y este es el letrero. Esto quiere decir que somos participantes de Adopt a Highway aquí en nuestra comunidad. Y necesitamos voluntarios para ayudarnos a servir el día sábado 17 de mayo de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Para mayor información, por favor comuníquese con el Pastor José Burro. Nuestra iglesia ha adoptado dos millas aquí en nuestra comunidad. Estamos buscando voluntarios para ayudarnos a servir el día sábado 17 de mayo de 7 a.m. a 9 de la mañana. Para más información, por favor ve a Pastor José Burgos. Estamos contentos de anunciarles de nuestros tiempos de oración todos los sábados de 9 a.m. a 10 de la mañana aquí en la iglesia. También tendremos vigilias de oración de dos horas el último viernes de cada mes. La próxima vigilia de dos horas es el 30 de mayo de 10 de la noche hasta la medianoche. Haga planes y pase la voz. Y acompáñanos en estos tiempos de oración aquí en la iglesia. Redes. Redes son nuestros grupos pequeños que se reúnen cada viernes alrededor de la ciudad. Y para conectarte en una red, por favor comuníquese con el Pastor Marcelino Stone. Redes son nuestros grupos pequeños que se reúnen cada viernes alrededor de la ciudad. Tenemos un grupo solo para ti. Para conectarte, por favor contacte al Pastor Marcelino Stone. Familias sin la I, guarden la fecha desde ya. Del 7 a 9 de noviembre estaremos celebrando 25 años de aniversario. Pronto les estaremos dando más información. Haga planes desde ya para acompañarnos.